Qué bien se siente estar de regreso, dos años después, una pandemia de por medio, muchos estadios cerrados, muchos kilos de más, cabello largo, comunidad, más de 40 mil, gracias a todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias ya, estamos creciendo, un número que jamás imaginé cuando empezó este proyecto, estamos de regreso en su canal favorito, Odiseana del Estadio, y tenía que ser épico, tenía que ser espectacular, ¿por qué? Porque tenemos mucho tiempo sin videos, y los quería traer a conocer el estadio más impresionante y más caro en la historia de la humanidad, de los deportes, de todo, 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 todo lo que se tengan que imaginar, de todo lo que se puedan imaginar, así que qué manera más espectacular de regresar que estando aquí, yo soy Hacer Trujillo, bienvenidos a Los Ángeles, California, porque hoy vamos a pasar un día en Sofa Stadium. Le dicen la nueva maravilla del mundo, el monumento a la espectacularidad, el estadio del trillón de dólares, bueno, no, en realidad nadie le dice así, pero deberían, ubicado en Los Ángeles, California, Sofa Stadium abrió sus puertas apenas en 2020, Hogar compartido de los Rams y los Chargers de la NFL, hablamos del recinto deportivo más espectacular, moderno y caro en toda la historia, y cómo no, pues su costo de casi 6 billones de dólares dejó un impresionante escenario que, situado a unos minutos del aeropuerto, entrega unas vistas majestuosas tanto de día como de noche, cuando el techo de LED se transforma en una gigantesca pantalla que deja sin palabras a todo aquel que llega a la ciudad angelina. 6 billones de dólares, ¿se imaginan 6 billones de dólares? Yo ni siquiera lo puedo mentalizar, yo no sé, no me puedo ni imaginar cómo lucen 6 billones de dólares, pero por eso vamos a averiguar cómo se miran 6 billones de dólares desde el interior de este recinto, acompáñenme. Desde el lobby principal, el concepto de la ciudad va tomando forma. Las áreas verdes están adornadas con plantas y árboles representativos del sur de California, y nombres como Olvera, Sotel, San Vicente o Fairfax, avenidas principales de Los Ángeles, dan nombre a todos los locales de comida dentro del recinto, donde, como esos 6 billones no se pagan solos, la segunda parada que uno se topa es la enorme tienda oficial. La tienda es espectacular, es grandísima, es de dos niveles, eso sí, qué friega se llevan semana a semana, porque una semana está entera de los rams y a la siguiente la cambian y está entera de los chargers, entonces los vendedores tienen que estar cambiando constantemente, depende del equipo que juegue del local. Eso sí, la paraphernalia es impresionante, puedes encontrar de todo aquí adentro. Un enorme almacén cuyo concepto son las playas de la ciudad, y donde ya hay mercancía oficial del Super Bowl 56 que se jugará aquí mismo en febrero de 2022. ¿Serán los rams el segundo equipo en la historia en ganar en casa? Por cierto, aquí les voy a un tip, aquí en Estados Unidos en todos los estadios ya se normalizó que dejen pasar con mochilas, pero únicamente de estas de plástico que son transparentes, si quieren traer sus cosas pueden usarlo en bolsas, mochilas o demás que sean totalmente transparentes. Aquí las van a encontrar alrededor de 22 dólares, pero aquí les voy a un consejo en Amazon, están en 5 dólares más o menos, con todo y envío gratis. Con un aforo para 70 mil espectadores, Sofa Stadium ha ganado diversos premios de arquitectura y diseño. Un lugar que por cierto, debido a la pandemia, tuvo que jugar su primer año a puerta cerrada. Esto que ven a mis espaldas es la pantalla más grande de todo el mundo para un recinto deportivo, además es única en su especie, no hay ninguna que gire alrededor de todo el estadio, así que voltees a donde voltees vas a encontrar esta espectacular pantalla que además es la más cara en la historia de toda, toda la humanidad. La modesta pantallita pesa mil toneladas y cuenta con 80 millones de pixeles en 4K, además de 260 bocinas de alta fidelidad y 56 antenas de red 5G gratuita, así que por internet no vas a sufrir adentro del estadio. En este momento estamos en la última fila de todo el estadio, ya hasta arriba, hasta el cielo, los bonitos más baratos. Debo decir que se mira impresionante, la pantalla luce en todo su esplendor, el campo, tiene una vista impactante. Esa equipo central de disfrutar por el precio más bajo, que te va a llevar una experiencia increíble. Además, el recinto cuenta también con áreas de bar y restaurantes con una vista privilegiada, pero al final, vayas a la zona que vayas, vivir un partido de NFL es una experiencia única. El ruido ensordecedor, el espectáculo dentro del campo, la gente disfrazada, el ambiente pasional por algo, es llamado el deporte espectáculo. Están fotográficos como este, murales y demás están a lo largo de todo Sofa y Stadium para que la gente se tome fotos. El equipo quiere crear una identidad en Los Ángeles ahora que está de regreso, porque quiere que a través de este estadio, a través de la experiencia, regrese el fútbol americano a Los Ángeles y se convierta en una referencia, no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Por cierto, Sofa y Stadium y el Estadio Azteca están compitiendo en el Mundial de 2026. Se dice que alguno de estos albergará la inauguración, no se sabe todavía. ¿Por cuál votan ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y es que así como ya comentamos de la tienda, de cómo tienen que montar y desmontar todo cada semana, qué friegas se llevan también los trabajadores del estadio, porque no solamente es la tienda, sino es todo, todo el estadio. Lo adecúan a la manera de que si están jugando los Rams o si están jugando los Chargers, por ejemplo este, vean a verlo, este no estaba la semana pasada, que había un mural de los Rams, pero ahora todo está decorado acorde a los Chargers. Por cierto, estamos lejecitos ahorita del campo de juego, pero hasta acá se alcanza a ver la pantalla y lo que está pasando en el campo de juego. El estadio cuenta con pasillos de 360 en sus cinco niveles, es decir, este tipo de pasillos que rodean el estadio a lo largo de todos, todos sus pisos, que tienen vista al campo, que puedes caminar a tu antojo, subir, bajar a un lado, hacia el otro, ir hacia donde quieras, siempre y cuando respetes tu lugar, puedes visitar todo el estadio, tener todas las vistas, tomarte fotos, ir a la tienda, ir a los museos, ir a toda la zona de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de estructuras que cada vez están haciendo más en Estados Unidos y en México, y que esperemos sean las vistas y el futuro en los recintos deportivos. Sofa Stadium tiene esta zona que se llama Standing Room Only, se le conoce así a varios estadios aquí en Estados Unidos. Son zonas como tipo barandales, donde la gente, no importando de dónde tiene su boleto, así sea en la grada de hasta arriba, puede estar parado y tienes después de cien mesitas para que puedan comer y tener mejores panorámicas del terreno de juego. Entonces, si quieres, puede estar un rato aquí parado, comiendo, tomando, o incluso estar todo el partido, nadie te va a decir nada, y obviamente tienes una vista espectacular, mucho mejor que la que cuando estás hasta arriba. Por cierto, pensando en ser un estadio ecológico, un estadio sustentable, Sofa Stadium tiene algo muy curioso que parece ser de los únicos en el mundo que lo tienen. Es techado, pero es abierto, entonces ayuda a que el aire circule de manera natural, no tengan que usar clima artificial, pero no sufren de lluvias, no sufren de calor, no sufren de sol. El partido terminó, de hecho estamos aquí posados en esta especie de roca, ese escenario para tomar fotos donde toda la gente está parada. De hecho voy a bajar con cuidado, a ver si no me caigo, porque soy todo un antiatleta, y ya si no quedará en video y constará mi caída. Pero bueno, el punto es que, si les gusta el fútbol americano, Sofa Stadium es toda una experiencia que deben de vivir. Los 6 billones se notan, la verdad el estadio, en el buen sentido de la palabra, es una grosería. Es una, no sé, desde que entras y lo ves, espectacular, todo como está conceptualizado, es modernidad en estado puro, espectacularidad, elegancia. Dicen que aquí va a ser parte de los Juegos de, además de los Juegos Olímpicos de 2028, va a ser algunos partidos del Mundial de 2026. Se dice que aquí va a ser la final, actualmente está el Rose Bowl ahí contendiendo, pero dicen que aquí va a ser los rumores, ojalá que así lo sea, porque un estadio así merece un evento así de esa magnitud. Más allá del fútbol americano que también, siempre venir a verlo, es muy, muy pasional, espectacular, todo el ruido y toda la vibra que se siente. Si tienen alguna oportunidad de ir a un partido de NFL, háganlo, háganlo alguna vez. Si les gusta el deporte, si les gusta verlo en su casa, irlo a ver se eleva y potencia esta experiencia al mil por ciento. Muchas gracias si llegaron hasta acá, yo soy Ecer Trujillo, nos vemos en los próximos videos, no olviden seguir las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!